Hay fuego en tu aliento, me quemas el sentimiento, no tengo más que besarte los labios, lamiendo tu herida. Juego, fuego vivo, grieta de amores, caverna del deseo, hay fuego en tu aliento, hay fuego en tu aliento. Quema el sentimiento, fuego vivo, fuego lento, al oro del mar, ardiendo, ardiendo en deseo. Ardiendo en deseo, en deseo, en deseo, en deseo, en deseo. Si no me caes nada mal, me ha despertado una pasión contenible. No tengo más que besarte los labios, 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 no tengo más que besarte los labios. En la noche estallada, la piedra es candente, la desfierta es carente, el sal es pasivo, la derrama, la rama va quemando, va quemando mis bosques. Hay fuego en tu aliento, no tengo más que besarte los labios, lamiendo tu herida, grieta de amor, cadena del deseo, y estalla tu volcán de la noche, tu lava derrama.